En su informe semanal, la ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, detalló que los casos positivos del nuevo coronavirus pasaron de 25 a más de 200 en tan solo 7 días. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. Mientras tanto, las muertes por la pandemia se han duplicado. Con los 9 fallecidos de esta semana, ya suman 17 las víctimas mortales. En la presente semana, hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Sin embargo, organizaciones independientes como la Unidad Médica Nicaragüense no creen las cifras oficiales y denuncian que hay más contagios por la pandemia. No sabemos a ciencia cierta cuántos casos verdaderamente existen en Nicaragua. El doctor Javier Núñez, vocero de esta organización, fundamenta su posición de la siguiente manera. Seguimos con las fronteras abiertas, seguimos todavía estimulando las aglomeraciones, seguimos todavía llamando a las clases, a los colegios públicos. Hace más de un mes, la Organización Panamericana de la Salud calificó como inadecuado el manejo de la pandemia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. ¡Gracias! ¡Gracias!